¡WALTER MALCRIADO! ¡WALTER MALCRIADO! ¡WALTER MALCRIADO! ¡WALTER MALCRIADO! ¡Oh, Dios! ¡No lo conocía yo! ¡No lo conocías! ¡Muchas gracias, Marta! Bienvenida a mi espacio. A mi programa. A ese momento en donde yo pongo a prueba al switcher porque hablo aquí y aquí. ¡A ver, bebé! ¿Y después puedo hacer esto? ¡Ah, ya te dormiste! Pero bueno, hermana, ahora me hicieron un crepe muy a Silvia Pina. Le mando un beso. Estoy acá, hermano. El día de hoy, chicas, yo y todo lo que me sobra... ¡Ay! Oye, permítennos felicitarte. Te ves increíble. Fue una entrada espectacular. Lo hiciste muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos de bien? No puede respirar la línea. Es que es la euforia. Pero... Señor. ...en lo verde de un jardín. Te observo con disimulo. Cual pícaro colibrí. ¡Ay, qué suerte! Te quiero besar el cuello. ¡Cácala! Con tantos deseos gratos. Dando saltos y piruetas. Déjame acariciar un rato tus lindas y grandes metas. Pero... ¿Cómo es eso? Estoy desconcertado. No, 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 no. Yo no sirvo como poema. Ni como nada. Buenas rimas no he encontrado. Ven y hazme una treta. Ya. Acabamos, amigues. ¡Dame la mano! No, porque está escrito con las nalgas. Hoy les voy a enseñar, chicas, cómo se atraviesa el nudo de globo de manera correcta. Él sabe. Pongan atención. Hoy van a aprender. Pongan mucha atención. Bonito, Lalo. Afloja, afloja, afloja. Esto es más corriente que la computadora de... Afloja. No quiere aflojar. Pícale las costillas. ¿Qué pedo está esto? Ya. No, espérate. Afloja, afloja, afloja. Aquí es donde el rating del canal va para arriba. Es que este quiere uno más grande. ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! Este grande. Apachúrale. No, ya no regresa Lalo. Se va de primera mano. Espérame en la casa. Bueno, miren, espérense, espérense. Pongan el video de cómo tenía que salir. Así tenía que salir. Vamos a ver el video. Él después anduvo con su productora Gail Ann Hart. Después se casó con Catherine Beagle. Y estuvo de 1989 a 1991. A ver, hermana, ¿tú me vas a venir a corregir, Marta, en mi sesión? No, pero amé a Weber. Perdón. Es que todavía no... No superamos a Weber. Es que era el Weber Chatangua que lo aconsejó de andar con tanta vieja. Entonces, de repente... Vieja. Él traía a Weber. El reina de los tóxicos. 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 Sí, 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 sí. Ay, no, bueno. ¡Ay! ¡Sí, la lucha! ¡Un guac, un guac a nada más! Tomamos la cáscara de la naranja Marlene me está tapando la cámara Tomamos la cáscara de naranja Y hacemos Pura payasada No manches, te salió muy bien Hermana, no la pelaste bien No, hermana, no la pelaste Qué bárbaro, qué explosión Se está generando desde el foro Qué chulada Está más reventado ¡Eh, magia! ¡Cero, cero! Desde no ¿No? Un pastelito de cumpleaños para nuestro cumpleañero Queremos pastel ¡Por favor, Gordolés! ¡Bravo! Y muchas gracias a Pernando Gracias a Rosy Ramírez que lo mandó Dile gracias a Rosy que mandó este pastelazo Está divino De Petita en Sweet Muchísimas Ay, sí, pesa, hermano Está padrísimo De Rosy Ramírez Ay, Rosy, tú tan linda siempre Te mando un besote Miren hasta el micrófono Así, aquí Yo digo que mordida, ¿no? También, hermana No, hermana Así habla, Rosy, ¿eh? Se me queda la carilla Y ahorita lo partimos bien Música 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 Música